Venimos a los dos cumbias por Carlos González en Cali, Banteamérica 1, 2, 3 y 6 Pero mira como luce su licura, como mueve las cadenas a bailar Esa negra que camina en la locura, cuando pone aquí en la fuerza de huracán Ella nota que gusta que goza, ella mismo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso un verde rosa, sino para de bailar y de gozar Pura sabrosura, puro vacilón, ay compadre mira nada más que mi culón Pura sabrosura, puro vacilón, ay compadre mira nada más que mi culón Pura sabrosura, puro vacilón, viendo Catalina yo me siento sabrosón Pura sabrosura, puro vacilón, porque Catalina no sale del bachatlón Pura sabrosura, puro vacilón, viendo Catalina yo me siento sabrosón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!